Esto surge como una idea con otra compañera que, bueno, a lo largo de toda la carrera, nosotros estamos en los últimos años de medicina veterinaria, vemos que hay baches, digamos, de temas que no se tratan, digamos, en el plan de estudio, sobre todo no tenemos materia diética, bienestar animal. Entonces, bueno, se nos surgió la idea de decir, bueno, traigamos profesionales que no necesariamente sean veterinarios, que nos puedan hablar de todas estas cuestiones que se genera un debate, cosa que, bueno, en algún futuro lleguemos a cumplir, digamos, nuestros deseos que estén en algún momento en el plan de estudio de alguna materia relacionada con todos estos temas. Así que, bueno, empezamos a contactarnos, docentes de la misma universidad, gracias a ellos nos dieron una mano. Y, bueno, esto se enmarca en un ciclo, que son tres charlas. Esta es la primera. Ahora en noviembre, a fines de noviembre, el 29, se va a dar otra charla que tiene otro punto de vista, trata de lo que es biodiversidad, pero también siempre desde las ciencias veterinarias, como otra forma de tomar al médico veterinario, no de forma tradicional. Y, bueno, en diciembre hay otra charla, vamos a estar difundiendo. En la práctica, en su vida profesional, o bien cuando están terminando la carrera, ¿se les plantean ciertos dilemas, ciertos desafíos, por los cuales se interesaron por esta temática? Claro, sí, totalmente. Desde el médico veterinario que trabaja en una veterinaria, donde atiende perros y gatos, hasta aquellos veterinarios que tienen la posibilidad de trabajar en criaderos, o aquellos que, bueno, llegan a zoológicos, todo el tiempo se nos presentan cuestiones que, por ahí, uno no está formado, y tiene que pelear mucho al sentido común, o a lo que le parece a uno que está bien o que está mal. Entonces, nos parece importante que tengamos formación profesional en el tema, porque siempre está pasando que tenemos alguna problemática que solucionar y no sabemos cómo.